Música Venimos de Mendoza a ver a mi hermana por el accidente del colectivo acá en Tucumán y tiene 62 años, que quedó internada, pero también obviamente venía con su marido que es Héctor Cisterna, mi cuñado. Soy el hijo de Nora y mi papá Héctor, los dos venían en el colectivo y bueno, nos enteramos que estuvieron en este accidente y bien amigos de acá, de Tucumán y otros amigos de Santiago del Estero, lo ubicaron a mi papá y lo trajeron acá para Tucumán y cuando mi amigo Vicente me avisa que ya estaba todo tranquilo, me vine tranquilo a buscarlo. ¿Cómo se enteraron del accidente? ¿Cómo fue la situación allá en Mendoza? A mí me llaman una hermana mía por teléfono, en los diarios de allá de Mendoza todavía no se sabía nada si no enteramos por un diario de acá. Y fue temprano, o sea que no entendíamos nada, temprano para mí, porque yo por ahí ando hasta de noche en la calle me avisa mi papá como a las 10 de la mañana y hasta que yo hablé con ellos bien tranquilos. Después cuando mis amigos lo ubican a mi papá y a mi mamá, me quedo más tranquilo, porque ellos ya me dan la noticia que estaban bien. Se han venido en la casa rodante, ¿cómo fue la decisión de venirse hasta Tucumán? Porque mi sobrino, obviamente la desesperación por su mamá y su papá, dijo bueno me voy en avión hasta Córdoba y de Córdoba veo si alquilo un vehículo y me voy hasta Tucumán y después dijo no, prefiero entonces irme, así lo acompañamos nosotras las tías y venirnos en la motorjondel. Primero me venía en avión hasta Córdoba, que ahí hay otros amigos más, más rápido, pero no, no, la decisión fue venirnos a buscar por una comodidad para mi papá. Y ahora recién nos informan que le van a hacer una tomografía por los golpes que ha sufrido para quedarnos ya más tranquilos nosotros y que le den el alta. ¿Cuándo van a volver, ya saben? Y si Dios quiere esta tarde mismo, apenas leen la alta a mi mamá, nos vamos.